Hola, soy Karina de Franza de Vida y en este vídeo quiero compartir con vosotros un ejercicio para practicar intervalos. Y para aquellos que no sepan qué es un intervalo, es la distancia entre dos notas. Puede haber intervalos pequeños, por ejemplo de Do a Re, que es una segunda, o intervalos grandes, por ejemplo de Do a Si, que es una séptima. Y como podéis imaginaros, los intervalos más difíciles de cantar suelen ser los que son más grandes, porque tenemos que saltar más. Y cuando cantamos una canción y no nos sentimos seguros o tenemos miedo a desafinar, en vez de colocar cada nota bien, podemos acabar buscando la nota. Entonces en vez de sonar así, puede sonar así. Entonces este ejercicio es bueno para practicar cada intervalo, para entrenar el oído y para afinar mejor. Y yo lo voy a hacer en Do Mayor, que son todas las notas blancas, es una octava. y para hacer este ejercicio es mejor hacerlo muy lento para así colocar cada nota bien muchas veces intentamos hacerlo rápido y cuando lo hacemos rápido sin dominarlo primero haciéndolo lento podemos perder el control y el ejercicio pierde el sentido entonces hazlo lento, no importa si respiras entre medio serían estas notas Do, Re, Do, Mi, Do, Fa, Do, Sol, Do, La, Do, Si, Do, Do y bajando Do, Si, Do, La, Do, Sol, Do, Fa, Do, Mi, Do, Re, Do, Do y va así y bajando Espero que pueda ser de ayuda y pronto subiremos otro vídeo muchas bendiciones